A ver, como les decía hace unos minutos, si uno no neutraliza técnicamente la posibilidad de reventa de un celular robado y hay mercado para el celular, nunca nadie lo va a parar. ¿Qué pasa con todos los civis bamba? ¿Qué se tiene que hacer? Un día hablaba con Hernán Garrido Bleca, que es una fiera, que es un pata inteligentísimo. El tema de la piratería es imparable porque evidentemente la gente siempre va a comprar el DVD, el Blu-ray o la musiquita, que quiera que sea. Siempre, como hay mercado, la gente lo va a comprar. Entonces, ¿qué cosas se tendría que hacer para aminorar, no borrar del todo, el tema de los civis bamba? Dos cosas, me dice. ¿Quiénes son los grandes importadores de los civis? Entonces, tú tienes la partida del civis, ¿no es cierto?, y tú vas a ver quiénes son los grandes importadores formales de los civis en blanco. Y ahí haces el seguimiento de inteligencia cuando vienen los contenedores y contenedores de civis en blanco, porque alguien va a terminar comprando un hueval de civis en blanco y los va a terminar almacenando en algún sitio. Y si a esa persona le encuentras con quemadores en línea, ¿no es cierto?, para Blu-ray o para civis o para DVDs, te vas a dar cuenta que ahí está la industria del CD, DVD, Blu-ray, bamba. Es decir, así tienes que neutralizar o frenar ese tipo de delito que es contra la economía del Perú y que es contra los derechos de autor. Porque es medio tonto irte a cada esquina, a cada grifo a ver quién está comprando la ultimita, pues no sé, de tal o cual artista. Dicho esto, veamos la nota, 6 y 47. El personal de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad Intelectual intervino al Centro Comercial Polos Azules en La Victoria. Se logró intervenir a 14 stands. Se ha incautado 159 reproductores de videogramas, 590 quemadores y 40 entre otras, que venían reproduciendo y comercializando películas de formato Blu-ray, CD, DVD, entre otros. Hay que señalar que estas personas ofrecían su venta sin contar con la autorización de los titulares del derecho por la Comisión del Presunto Delito contra los Derechos Intelectuales y Derecho de Autor, lográndose incautar 400 costales conteniendo mercadería presuntamente ilícita con un valor comercial de 8.200.000 soles. Hay 7 personas detenidas. Dicha intervención se llevó a cabo en flagrancia electiva. Al respecto también se hizo conocimiento al doctor Manuel Ángel Puicón Yaipen, de la Segunda Fiscalía de Turno Especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual.